Si vas al Oktoberfest, hay cosas que tenés que saber antes. Primero, es muy difícil conseguir una mesa. A partir de febrero las mesas ya están todas agotadas. Si entras en mi canal de YouTube, fijate en el vídeo de Múnich, vas a encontrar en la descripción un enlace a un lugar para conseguir mesas. Dos, el Oktoberfest empieza en septiembre y la mayoría del festival se realiza en septiembre. Solamente el primer fin de semana de octubre está cubierto, así que cuidado cuando reservás tus fechas de viaje. Y tres, y muy importante, las mujeres usan ropa tradicional, algo que se llama el Dirndel, un vestido de época. Tenés que prestar atención de qué lado está el moño del vestido. Si está de la izquierda, significa que están singles. Si el moño está del lado de la derecha, significa que están casados. Entonces, ¿cuántas arrevesas se toma en el Oktoberfest? Siete millones de litros. Y hay seis millones de personas que asisten al festival. Por lo tanto, es más de un litro por persona. ¡Salud!